Hola chicos, estamos aquí de vuelta en un tutorial de SQL Lo cual vamos a aprender a hacer otra tabla Las cuales les agregaremos unas propiedades a las características de las cuales ya hemos tenido Por ejemplo los caracteres, pero vamos a agregar características a la misma columna Las cuales nos podrían ayudar para más adelante Bueno aquí la vamos a dar en consola de MySQL, vamos a abrirlo y vamos a empezar con nuestro tutorial Bueno aquí vamos a usar nuestra base de datos que sería prueba 3 Lo cual me he equivocado al principio que puse primera 3 Bueno prueba 3, data has changed Y hemos seleccionado la base de datos que vamos a utilizar para este nuevo tutorial Bueno aquí vamos a comenzar Vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear una tabla La cual vamos a tener con las columnas con propiedades Las cuales no puedes introducir datos que no sean nulos Por ejemplo no puedes dejar un campo vacío Si no el sistema te lo va a rechazar Tienes que llenar absolutamente todos los campos para que se pueda llenar la columna Bueno lo siguiente es hacer todas las columnas de nuestra nueva tabla Lo que sería primero el nombre de cliente Que en la tabla se va a enfocar un agente de ventas La primera columna va a ser nombre de cliente Con caracteres, un espacio de 30 No null, que quiere decir que no va a estar vacío Después vamos a ir haciendo las siguientes Bueno aquí acabo de terminar todas las columnas Las cuales a todas desagregue la cualidad de not null Que es nombre de cliente, nombre de artículo Número de serie, dirección de envío, ciudad Código postal y monto a pagar Ahora aquí explico que me he equivocado en algunas cosas Por eso todo esto de arriba Que dice error en línea 1 Y etc, etc Aquí el error es que tenía mal un dato Pero ya está todo bien Este es el código que debe de ser Ahora ponemos showtables para ver que tablas tenemos Y ver que se han creado correctamente Después vamos a describir agente de ventas Para ver que esto Nos dice nombre de cliente, nombre de artículo, número de serie Dirección de envío, ciudad, código postal y monto a pagar No debe de ser vacío cuando introduzcamos datos O sea que si introducimos un dato de cero o de nada El sistema no nos va a aceptar nuestros valores Hasta que llenemos absolutamente todos los valores Aquí vemos los tipos de datos y todo Bueno, acá abajo vamos a insertar todos los valores que necesitamos El primero es José Que es el nombre del cliente José Díaz Después en el siguiente que es el nombre Nombre de artículo a comprar Que sería PC Pavilion 54 creo que es Sí, 54 Y luego aquí el número de serie que es 1, 2, 3, 4, 6 y bla, bla, bla 1, 2, 3, 4, 6 y 47 Y el siguiente sería la ciudad que sería Chihuahua No, dirección de envío, perdón Hidalgo y la ciudad que sería Chihuahua Después el código postal que sería 33,980 Y el monto a pagar que sería de 10,000 Y 10,000 Ahorita ven que lo corrijo Espérenme, ahí está Bueno, aquí ya hemos terminado Damos Enter Y para especificar aquí que pueden dar Enter Sin que estén cerradas las comillas Es correcto Pero al último tienen que poner un punto y coma Para que se haga el proceso Después voy a hacer la referencia a Agenda El cual es la tabla anterior que hemos hecho La cual por nombre tenemos José, apellido Díaz, dirección Hidalgo Teléfono 5468 Ciudad Chihuahua y código postal 33,980 Después hago la referencia a la consulta Para todas las columnas Todas las columnas es el asterisco From de agente de ventas Los cuales vamos a cerrar con punto y coma Y después vamos a ver Que aquí se nos ha extorsionado un poco todo esto Pero el nombre del cliente José Díaz, nombre de artículo Pabellon64 y todo, 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 todo eso Pero se acomoda de una manera diferente Porque la pantalla no alcanza para más Bueno, eso sería todo Me alegra que veas mis videos Sonríe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!